Se viene ahora toqueteando el equipo de Francia, cambian del medio hacia la izquierda, va tocando la pelota ahora para que se venga Mbappé, Mbappé que va, señoras y señores, va saliendo ahora Francia con la pelota dominada, viene ahora Varane, Varane tiró para Grieman, se viene Grieman, ahí está Grieman por el primero, va Grieman, la toca al medio, remate, rebote, que dinomá, Mbappé tiró, rebotó y está por el segundo palo, viene, gol, gol de Francia, gol Hernández, gol Gol de Francia, rebote va, rebote viene y Hernández que se entretiene, haciendo el primero para Francia, 4, casi 5, mirá como queda la gente marroquí en la tribuna, Francia 1, Marruecos 0, Hernández el gol Y apareció, apareció el primero, apareció la apertura del score con un Grieman que ya estaba ahí en el área desbordando el paso al medio para Kylian Mbappé que controló prácticamente en dos tiempos, pedió una mano, pero en el rebote le cayó por el sector izquierdo en el vértice del área chica A Hernández que era una especie de media volea con tijera también incluida de zurda, mandó a guardar esa pelota con un bono que quedó muy mal parado Y también con un futbolista de Marruecos hablamos nada más ni nada menos que el número 18, perdón, el número 20 a Krasdarí que prácticamente no podía tratar de rechazar esa pelota Apareció el primero a favor del conjunto de Francia que ya le gana Marruecos 1 a 0 ese Se viene ahora Mbappé, enganchó, remató, tapó al arquero, rebote, ¡gol! ¡Gol! ¡Gol de Francia! Ahora sí le gustó o no le gustó Y todo el mundo pararon la oreja, dijeron el tercero, no, Enzo Fernández quería más gritos de Francia Les quiero decir que me estaba empezando a torar con la saliva cuando lo estaba gritando, por eso tuve que cortar, después iba a ser bravo para retomar Pero bueno, salió, salió el otro grito ahí, salió el otro grito, ¿le gustó o no le gustó, Enzo? ¡Ay, amigo mío, esta gente! ¡Esta gente! ¡Está mal! ¡Y usted miraba! ¡Y usted miraba para todos lados! ¿Qué pasó? Se me atrasó el monitor acá, dijo usted Bueno, se viene Arrabá, Arrabá que va, va el pelotazo a lado Viene Koundé, se viene Koundé, saca la pelota como puede Koundé sacando, cuando quiere ahora Marruecos, el descuento Va para el Samit, el Samit que va, toca para Arrabá, Joffi Arrabá toca la pelota por un costado Rebota, aparece Koundé, Koundé que va de buen partido ahora este jugador francés Y la falta que saca Griezmann, tiro libre francés Y bueno, ya Marruecos, ya perdió el eje Me parece que tuvo que haber intentado más remate de afuera que otra cosa, ¿no? Está Emanuel Macron en el palco de este estadio Albaide Y recordemos presidente de Francia ¿Qué pasó?